Alex Ortiz, se van a estar realizando entregas de libros en esta oportunidad de marco histórico de la ciudad de Palpalay y también enmarcado con lo que respecta a Río Blanco. Sí, buenos días. Bueno, si se trata de la concreción de un proyecto que pretende la conformación de un centro de visitas y de interpretación acerca del patrimonio que representa la localidad de Río Blanco. Río Blanco es un baluarte de la arqueología, de la historia, del paisaje, de los cambios políticos, económicos y culturales de nuestra región, no solamente de nuestra provincia. Es un testimonio de lo que fue y de lo que son los valles de la provincia de Jujuy. Entonces, su riqueza patrimonial es muy importante y merece ser destacada. Por eso es que desde el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas generamos un proyecto a través del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación para la conformación de este centro. Bueno, cuando nosotros nos encontramos trabajando para ello, ya teníamos, porque habíamos tomado contacto, con documentación generada por este colegio, por docentes de este colegio y por la señora Esther Lizárraga. Realmente ella es una pionera en todo lo que es esta temática. Además, muy generosa porque está haciendo aportes significativos al proyecto. Y bueno, de este modo nos encontramos hoy reunidos con ese motivo. ¿Cómo articula con el colegio modelo este trabajo? Con el colegio modelo directamente, digamos que sería como un testimonio de lo que va a ser la función que cumple un centro de visitas e interpretación, ya que en el centro de interpretación se va a dar capacitaciones a los docentes, a los bibliotecarios de este colegio y de todos los colegios van a estar invitados. Entonces, bueno, gracias nuevamente a la señora Esther, estamos haciendo la punta a través de esta institución. El valor agregado de este proyecto es la vinculación tecnológica. Es decir que la biblioteca va a tener a partir de este proyecto dispositivos tecnológicos como para poder socializar mejor el conocimiento, la información, a través de los mismos y para quien lo necesite.